Me hace reír, como era yo, sin esperanza y con temor Pero mírame hoy, su gozo y salvación rebotan en mi corazón Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Me das misericordia y nunca más seré igual Es tu amor, que en un doble ser me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre eres tu señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Y me impulsa a compartir la alegría que encontré en ti No hay condenación Cristo me alcanzó con su gracia en su perdón Vamos de gloria en gloria, victoria en victoria Me das misericordia y nunca más seré igual Es tu amor, que en un doble ser me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre eres tu señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Ahora vivo por ti Yo no temeré, pues te en mí eres fuerte Vive Cristo en mí, vive en mí Tu amor me salvó de la muerte Ahora vivo por ti, vivo por ti Tú ahora mi amor me salvó de la muerte Vive Cristo en mí Es tu amor, que en un doble ser me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra siempre eres tu señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír